Se estima que unos 450.000 soldados aliados y alemanes y unos 50.000 civiles franceses perdieron la vida en Normandía y que la región sufrió enormes daños y destrucción. El desembarco de Normandía, un día que cambió la historia, ¡te lo contamos! La batalla de Normandía fue la mayor operación anfibia de la historia, que marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y condujo a la derrota del régimen nazi en Europa. La operación se llamó Overlord y se inició el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, con el desembarco de más de 150.000 soldados aliados en cinco playas de Normandía, Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La decisión de invadir Francia por el Canal de la Mancha se tomó en la Conferencia de Washington de mayo de 1943, con el objetivo de abrir un segundo frente en Europa y aliviar la presión sobre la Unión Soviética, que estaba resistiendo el avance alemán en el este. Los aliados prepararon la operación con gran secreto y engaño, haciendo creer a los alemanes que el ataque se produciría en el Paso de Calais, la zona más cercana y fortificada de la costa francesa. Para ello, crearon un ejército ficticio con tanques inflables, aviones de madera y falsas comunicaciones, y contaron con la ayuda de espías dobles que desinformaron al enemigo. Los alemanes, por su parte, habían construido el llamado Muro Atlántico, una línea de defensa que se extendía desde los Pirineos hasta el Mar Báltico, con miles de búnkeres, cañones, minas y obstáculos para impedir cualquier desembarco. El general Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, estaba al mando de las fuerzas alemanas en el oeste, y había reforzado las defensas de Normandía, colocando minas y trampas en la arena, y apostando artillería y ametralladoras en los acantilados. Sin embargo, los alemanes no sabían con certeza dónde, cuándo y cómo atacarían los aliados, y tenían problemas de mando y suministro. La Operación Overlord comenzó con un bombardeo aéreo y naval sobre las posiciones alemanas, seguido de un asalto aerotransportado de miles de paracaidistas que tenían la misión de asegurar los puentes y las carreteras tras las líneas enemigas. Al amanecer, una enorme flota de más de 5.000 barcos transportó a las tropas de infantería y blindados hasta las playas, donde se enfrentaron al fuego cruzado de los defensores. La resistencia alemana fue más fuerte en las playas de Omaha y Juro, donde los aliados sufrieron muchas bajas y retrasos, mientras que en las otras playas el avance fue más rápido y fácil. A pesar de las dificultades, los aliados lograron establecer una cabeza de puente en Normandía, y empezaron a desembarcar más hombres, vehículos y suministros. Los alemanes intentaron contraatacar con sus divisiones acorazadas, pero se encontraron con la superioridad aérea aliada y la falta de coordinación entre sus mandos. El dictador Adolf Hitler, obsesionado con la idea de una invasión en Calais, no permitió el uso de las reservas estratégicas y ordenó a sus generales que mantuvieran sus posiciones a toda costa. Los aliados, por su parte, avanzaron lentamente por el interior de Normandía, enfrentándose a la férrea resistencia alemana en el campo de batalla conocido como el Bokash, un paisaje de cetos, árboles y campos que dificultaba la visibilidad y el movimiento. Los aliados tuvieron que adaptar sus tácticas y armas para superar este obstáculo, y libraron sangrientas batallas en lugares como Caen, Carentan o Saint-Lau. El objetivo de los aliados era romper el frente alemán y salir de Normandía hacia el resto de Francia. El 25 de julio de 1944, los aliados lanzaron la Operación Cobra, un masivo ataque aéreo y terrestre que logró abrir una brecha en las líneas alemanas cerca de Saint-Lau. Los blindados aliados se lanzaron por la brecha y avanzaron rápidamente hacia el sur y el oeste, rodeando a las fuerzas alemanas en la Bolsa de Falés. Los alemanes intentaron escapar de la trampa, pero fueron bombardeados y masacrados por los aliados, que les infligieron unas 200.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. La Batalla de Normandía terminó el 30 de agosto de 1944, cuando los aliados liberaron París y llegaron a la frontera con Alemania. La Operación Overlord fue un éxito rotundo, que cambió el curso de la guerra y abrió el camino para la victoria final sobre el nazismo. La Batalla de Normandía también tuvo un gran impacto humano y material, tanto para los combatientes como para los civiles. Gracias por vernos. No olvides suscribirte para más contenido.